Ecuador tiene lugares maravillosos, ¿para qué irnos lejos si aquí tenemos toda la diversión? Nos vamos a Ollacachi, ofrece múltiples inigualables actividades a sus visitantes, aguas termales, lugares mágicos, pesca deportiva y una deliciosa gastronomía. Podré encontrar en esta comunidad ubicada en la provincia del Napo, ahí están, para que vamos a esos que son mayores, que son duros para el diente. Aquí la información. La provincia del Napo es uno de los lugares de nuestro país que ofrece a quien lo visita inigualables sitios turísticos. Uno de ellos es Ollacachi, ubicado en el Cantón El Chaco dentro del Parque Nacional Cayambecoca. En este lugar podemos encontrar varios proyectos impulsados por la comunidad que reflejan el desarrollo local. Entre ellos están las termas de Ollacachi, un lugar al que atribuyen quienes lo han visitado poderes curativos y de relajación por su agua que oscila entre los 25 y 50 grados centígrados. Las termas tienen una temperatura de 50 grados en el ojo, pero ya en las diferentes piscinas que tenemos de acuerdo al espejo de agua van temperándose. Todas estas piscinas no son como para practicar la natación, más bien son de relajación. Otro lugar mágico es la Cueva de la Virgen, que según cuenta la leyenda, es el sitio original de la aparición de la Virgen del Quinche. Un español, Diego de Robles, es un escultor, cuando venía desde Quinche para acá, entonces cuando yo era pequeño había un puente de madera, entonces al cruzar en el caballo le cae en medio puente, entonces según dice que la Virgen del Quinche hace su milagro y se salva. Localizadas a dos kilómetros del centro encontramos las ruinas del pueblo viejo de Ollacachi, que en 1591 fue el primer asentamiento de la comunidad maucayata. En Ollacachi usted puede disfrutar de actividades recreativas como pesca deportiva, campi y por supuesto saborear deliciosa gastronomía. Informó Sara Naranjo. Prepare esas maletas, usted tiene cara que tiene una maletota grandota, donde le cabe bastante, ¿verdad? ¿Qué ha dicho usted, Felipao? ¿Tiene una maletota la bombón o no? Sí, ¿no? Ahí nos vamos a ver. ¿En serio, Felipao? ¿En serio? Nos vamos a Ollacachi, al Napo, a la deliciosa gastronomía. ¿Usted tiene cara de pescador? Yo se vea, me encanta. Pero pesca mucha agua, bagre. Bagre. Una vez me tocó un bagre bigotón. Ah, barbudo. Barbudo.